La empresa estadounidense Johnson Controls, fabricante de productos ahorradores de energía, informó y que adquirió la firma irlandesa Tyco a fin de trasladar sus oficinas corporativas a Europa y obtener un beneficio fiscal millonario. En un comunicado, Johnson Controls anunció que la adquisición de la empresa fabricante de sistemas de seguridad contra incendios implicaría el control del 56% de la participación accionaria de la empresa combinada y que ahora su domicilio fiscal estaría en Irlanda. Las empresas expresaron que la nueva entidad generará ahorros por al menos 150 millones de dólares al año en impuestos y más de 500 millones de dólares de ahorros en costos durante los tres años siguientes a la finalización del acuerdo. Con información de Agencias, para El Economista TV, Violeta Moreno.